Este año estoy con mi iPhone 15 Plus. Hola gente, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya sabéis que en verano, en verano suelo salir a caminar para mantener un poco la forma dentro de mi forma. Y bueno, lo suelo usar normalmente, me suelo grabar normalmente con el teléfono móvil. Este año, a raíz de comprarme este, el 15 Plus, pues suelo grabar con el 15 Plus, iPhone 15 Plus, que me da una ventaja respecto a mis iPhone anteriores. Antes grababa con el XR y antes grababa con el iPhone 8 de tercera generación, pequeñito. Bueno, pues a raíz de comprarme este, tengo ya 4K también en la cámara delantera. Y yo que soy amante del audio, pues he querido un poco avanzar un poquito más en ese tema, porque aunque el audio de los micrófonos incorporados a los iPhone, a los Android y cualquier teléfono hoy en día da muy buena calidad y se escucha bastante bien, bueno, bastante bien dentro de que es un micrófono integrado. Simplemente luego si lo vas a editar, le das un poquito de volumen y ya está. Pero yo que soy, ya sabéis, de podcast he querido, yo que soy de audio más que de vídeo he querido avanzar un poquito más. Y me he comprado un micrófono externo y unos accesorios para este tipo de vídeos, para vídeos de blogging en el campo. Aunque también sirven, evidentemente, si quieres conectarlo aquí en mi estudio. Mi estudio es mi cochinera, una alacena, un almacén, una despensa, ¿no? No tengo otra cosa. Así que, perdonad si esto no es muy profesional, porque bueno, yo tengo una cámara arriba, una Logitech, que va a ser de cámara central y tal, la cámara frontal a otra Logitech. Yo no me dedico a esto para ganarme la vida, como si hay tantísima gente. Yo simplemente cuento estas cositas que me he comprado. Así que no busquéis algo pro. Simplemente os voy a enseñar lo que me he comprado. Y estas son mis condiciones. Y además, estoy grabando primero de la mañana porque aquí ya mismo no se puede estar. El ventilador ha encendido. Luego le pasaré el famoso plugin para Audacity que elimina el ruido, ¿no? El ruido de fondo. Pues nada más. Si queréis, vamos manos a la obra. Que es lo que me he apañado para esto, ¿no? Para este iPhone 15, que además, no sé si lo he dicho antes, porque como el tercer vídeo que he grabado, porque me han interrumpido otra vez. USB-C, ¿ok? Que es una ventaja bastante grande respecto a los demás modelos que había que usar adaptadores de Lightning a USB-C, de Lightning a Mini-Jack, de Mini-Jack a USB-C. En fin, con esto ya está todo hecho. Pues os voy a enseñar ya la criatura. Así que venga, vamos a ponerla por aquí. ¿Ok? Y vamos a cambiar de plano ya que más o menos medio sé manejar el OBS. Yo lo hago a mano. Como no tengo Steam Deck, pues simplemente con la mano, con el ratón, vamos viendo. Bueno, aquí la tenéis. VideoMic Go 2 de Rode. Yo ya me he puesto en un plan que no me salgo ni de Rode ni de Sure. ¿Por qué no me he comprado uno de estos wireless que te pones aquí, el emisor y el receptor en el teléfono? Que hay muchos. Marca blanca y así en Amazon, tú pones una cosa bárbara. Y también de marca conocida. También tiene Rode, los wireless, tiene también Sure, etc. Porque de momento paso de batería, de momento paso de pilas. Y además, lo que yo hago, grabarme así en primer plano, pues no requiero tampoco, no me voy a distancia así con un palo selfie o con un tripo de estos pequeñitos de puño. Vas así, pom, 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 no requiero tampoco. Y sobre todo que paso de pilas y de batería, estás cargando, recargando, pa, 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 en este momento. Esto me vale. Video Mic Go 2. Un micrófono direccional. Lo llamado cañón de escopeta que se centra en tu voz. Y bueno, además también es ideal para la gente que no le gusta que salga el micrófono en el plano del vídeo. Cosa que no entiendo. Cosa que no entiendo. Pues lo puedes poner en una pértiga también si quieres y no hace falta por encima del plano. Bueno, también, bueno, eso es un micrófono que se suele usar sobre todo en cámara de vídeo. Como veis a esta chica aquí, en la maravidio. Esto trae una zapata que lo pones en la cámara, en donde engancha. Y además para iPhone, iPad, iPod, ay, ay, ay. Y más cosas. Y bueno, y Android, y si queréis conectarlo en un portátil con USB-C o con un cable de USB-C a USB-A. O un adaptador o cualquier cosa. Lo mismo te sirve para grabar en exterior o grabar en estudio. En tu cámara o en tu teléfono móvil también para conectarlo al PC, al ordenador, al portátil, lo que quieras. Y ya está. Es muy polivalente. Es decir, en este vídeo solamente voy a enseñar las cosas. El desencajado, el desempaquetado, el unboxing. Y en otro vídeo ya haría pruebas de sonido con este en la calle, comparándolo con el micrófono integrado del iPhone. Aquí también haría comparaciones, a lo mejor, comparándolo con este, con el Rodebook Mind, con aquel, con el Sures M7B. Y más micros que tengo, que ya sabéis que tengo algunos más. Así que venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Vamos a abrir esto, la cajita. Ok, se cae. Muy bonito el Rode. El empaquetado de Rode es bastante bonito. Ya nos dicen aquí lo que trae. El micro, el soporte de goma, el antipop y el cable TRS. Pero bueno, vamos a verlo. Cajita por aquí. Como decía Mayra Gómez, que de 123 respondo otra vez. No me ha dejado el lugar, lo entenderán. Y venga, vamos a abrir. Oh, oh, qué maravilla. Esto la gente tiene aquí un empaquetado que ni a pelé. Bueno, en primer lugar, tenemos aquí el micrófono, propiamente dicho. Micrófono de cañón Rode con el antipop puesto. La espumita, esta, la espumita de Rode. Le he pedido un gato muerto, una de estas de pelos. Pero dice de Amazon que no me llegue hasta mediados de agosto. Que lo traen de Australia en barco. Yo qué sé. Cuando yo lo pedí no podía, no ponía que no había asistencia o que tardara tanto. Ponía tan, tan. Pero no sé, bueno, no hay prisa porque tengo este. Y ya está. Espumita, ya está. Aquí, vamos a dejarlo por aquí. Aquí tenemos el micrófono. El propio micrófono VideoMic Go 2 de Rode. Versión mejorada del 1. Y bueno, en este lado tenemos, ok, a ver si se ve. Aquí se ve. Ok, venga. En este tenemos el conector TRS, mini jack. TRS 3.5 creo es. TRS para conectarlo a cámara de vídeo con el cablecito que trae incorporado. Para conectar a un teléfono móvil que tenga mini jack. Para conectarlo a cualquier cosa por esa conexión. Y por este lado tenemos el conector USB-C. Pues para conectarlo a un teléfono o un smartphone con USB-C como la mayoría de los Androids. Y como los recientes iPhone. Metálico no pesa nada. No pesa absolutamente nada. Además se ve bueno. Se ve bueno. Y bueno, aquí no tiene nada. Y aquí, pues aquí. Esto es, como dije antes, direccional. Indicado pues para ponértelo a cierta distancia. Si no quieres arrimarte o si no quieres o una pértiga si no quieres que salga el micrófono en el plano. Y bueno, te recoge de aquí. Y de los lados y de atrás un poquito menos. Porque es direccional. Micrófono de cañón. Llamado de cañón de escopeta. Qué bueno que a ver con esto pienso mejorar el audio. Tanto para mis salidas al olivar como también dentro de aquí. Dentro de aquí del estudio, de mi cochinera estudio. Hacer cuatro probitas. Lo estoy enseñando a la cámara chica. Se me olvida enseñar la cámara grande. Para que veáis que no tengo costumbre de hacer estas cosas. Ok. Bueno, seguimos. Esto. Esto viene aquí muy curioso. Aquí está. Venga. Tenemos el soporte de goma. Oye, que es bastante bueno. Bastante hoyo. Y esto es para las vibraciones. Además trae que esto es la zapata. La rosca de arriba. Es corredera. Por si tú quieres colocar la cámara. Es decir, a ver si consigo. Es la cámara que se echa para tratar más para adelante. Y luego la de abajo, la zapata. Con su rosca universal. Dele estar un poquito más anchas. Si no tienes palos selfie o pértigas que eso. Pues un adaptador a otra más chiquitilla. Y esto simplemente se metería así. No lo he metido todavía. No sé mucho de meter. Y bueno. O así o así. Ajá. Fijaos. Es que. Fijaos que es que no. Para que veáis que no tengo costumbre de grabar. Y no pongo. Y no pongo. A ver aquí. Bueno. Esto así. Yo creo que se mete así. Yo creo que se mete así. A ver si yo le atino. Está un poco complicado. Quiero dejar esto aquí. Bueno. Cuando esté. Cuando esté. De eso lo enseño. Cuando esté metido. Porque no va a entretener ahora. ¿Qué más trae? El cablecito. De TRS. A TRS. Además un cable de estos planos. Que no es rígido. No es muy largo. Porque de la cámara al micro. Tampoco hace falta una largura. Y esto lo que me gusta. Es que es plano. Y que no es rígido. ¿Y qué más trae? Vamos a poner esto por aquí. Ok. Pues trae el sobrecito este. No es sacarina. Ni azúcar. Esto es para lo de la humedad. Ya sabéis. Y papelorios varios. Y os pongo garantías. Y todo este tema. Sí. Garantías. Y que te dicen. Oye. Que esto es así. No te lo comas. No te lo bebas. Y tal y cual. Papelito varios. Así que venga. Vamos a. A. A de esto. La caja. La caja. La caja. La caja. Al quitar la caja. Es que ya me conocéis. Que me enrollo. Me hago un. Me sale unos vídeos muy largos. Y tampoco quiero. Tampoco quiero. Entonces. Bueno. La idea es. Que mediante el cable. Bueno. Como este. Como este iPhone 15. Es USB-C. Yo conecté el micrófono. Yo conecté el micrófono. Este por el USB-C. Lo conecté. A mi iPhone. Ahí está. Quédate con la rasca. Que se agarras. Bueno. Ahí se queda. Con el cable. Yo tengo muchos cables de Apple. Originales de estos blanquitos. Este es original. De Apple. Y no lo reconoce. Y no sirve. El cable de Apple. No sirve. Rode que dice que no. Que no lo detecta. Pero yo también tengo más cables. Tengo por ejemplo. Este de Plugable. Que es una marca norteamericana. Bastante buena. Comparable a WC. Y con este sí. Y además este tampoco. También es que no es rígido. Este es un cable USB-C. USB-C Thunderbolt 3. Como estáis viendo por ahí. Thunderbolt 3. De Plugable. Ok. Y con este sí lo detecta. Tanto la aplicación de cámara nativa del iPhone. Tanto la aplicación de Blackmagic. De la gente que hace Da Vinci. La aplicación para el iPhone 15. Para iPhone. Para iOS. De cámara de vídeo. Blackmagic cámara. Y tanto la nueva aplicación. Que es la que yo suelo usar ahora. La nueva aplicación que ha lanzado Apple. Más profesional. Que es la que integra de serie en el iPhone. La aplicación de Final Cut cámara. Lo reconoce también perfectamente con este cable. Con este. Con este cable. Con el de blanquito de Apple. Dice que no. El blanquito de Apple es USB-C. USB-C como estáis viendo. Pero bueno. Digo bueno. También me compro. Porque realmente vale lo mismo que las marcas blancas. Me compro el original de Rode. El SC16. Que es de USB-C a USB-C. Y además este trae un codo. De 90 grados. Pues para conectarlo mejor. Y no se te rebe el cable. Ahora vamos a abrirlo. Si yo sé cómo se abre esto. Porque estas cajitas las hace el demonio. No obstante. Como yo no sé abrir esto. Me traigo la navaja de cortar. De cortar el tocino. Y a ver por dónde lo abro. Es que se debería despegar por aquí. Y no se despega. Y me tiene loco perdido. Rode. ¿Pero qué le echas aquí? Canalla. Ay señor. A que voy a tirar por la... Es que esta navaja también está un poco... A que... Tampoco me ya. Bueno. Voy a tirar por la vía rápida. Ya está cortando. Qué gerundio. Aquí tenemos cables SC16. Perdón. Vamos a tirar la caja por aquí. Bueno. Vamos a poner aquí mientras. Y veis que también es... Veis que también es... Es... A ver. Si pongo la mano donde se vea. Leñe. Vamos a poner esto dentro de la caja. La caja. La caja. También es como el... 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 Es también plano. Y es también. Además trae esto para... Esta pretuberancia para conectarlo aquí en el... En el de este. Bueno. Vamos a ver si yo sé meter esto. Perdonad si se me sale... Un poco de plano. Es que... Es que esto tiene... Para colocar esto tiene... Ah. Bueno. Y va simplemente haciendo presión. Ajá. Yo sabía que... Tampoco es tan difícil. Ah. Bueno. Bueno. Una vez que ya le coges el truco... Ya está. Bueno. ¿Dónde está el USB-C? Esa va un poco más atrás. Ahí está. O... O se pone un poco más para adelante. No, más para adelante. Venga. Bueno. Ahí. Más para adelante. Ahí venga. Ay. Que no me... Que no. Que no le atino. Yo creo que esto va. El puerto USB-C iría en medio. Ahí está. Porque esto tiene que ir adelantado. Sí, sí, sí. Si no. Si no va adelantado, no le cabe. Ya digo. Las pruebas de sonido las haré en otro vídeo. Tanto en la calle. Como aquí en el estudio. Ahora simplemente, pues si no va a salir muy largo, dos horas aquí. Bueno. Esto simplemente ya lo tenemos aquí. Y esto iría así. En las zapatas de la cámara de vídeo. O del terminal. Entonces ya con este cable que tenemos de codo. Pues más cómodo. Que si fuera un cable sin codo. Pero bueno. Cuando estábamos aquí el puerto USB-C. ¿Ok? ¿Veis? Correctamente. Luego tiramos esto. ¿Veis estas cositas aquí? Aquí es para meter la protuberancia esta de eso. Y dejarlo colocar por aquí. Ajá. Y tú ahora ya lo metes aquí. Lo haces así. Y este extremo lo conectarías al iPhone. ¿Ok? Al iPhone. Entonces, bueno. Pues así estaría. Oye, que no pesa nada. Absoluto. ¿Pero qué pasa? Ya tenemos en su zapata. En su zapata. Pues esto. Colocado el micrófono. Pero ahora. Yo solamente tenía esto. Un clip de esto. Es un soporte móvil de Manfrotto. La marca Manfrotto. Muy conocida. Pero donde. 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 Tengo también por aquí. Un. Un trípode. De Manfrotto. Lo compré al mismo tiempo. Por los dos. Que yo hago así. Yo enrosco. El trípode. Pero ahora. Donde. O lo pongo aquí. Para grabar. O voy así. Yo voy hablando. Pero donde. Coloco la zapata al micrófono. ¿Entendéis? ¿No? Además estos trípodes. Tienen muchísima fuerza. Y cuando mates el móvil. Parece que se va a romper. Cuando. Tienen muchísima fuerza. Entonces yo. Lo que he hecho. Evidentemente. Es. Comprarme. Otro. Otra pinza. Vamos a ponerse por ahí. Otra pinza diferente. Que de hecho me he comprado dos. Pero una no me llega hasta el martes. Que la pedí primero que esta. Una pinza de estas. Que tiene zapata. Para. Hueco para zapata arriba. Zapata fría que se llama. Yo soy uno de estos temas. Yo me entero ahora que se llama zapata fría. Que no sé por qué me llaman zapata caliente. O zapato veloz. Tengo un tractor. Esto ahora me dice. Esto tiene. Arriba y abajo. Y se puede girar. Y tal y cual. Se llama. Es Ulanzi. Al parecer. Es una marca muy. Muy famosa. Creo que es de Indonesia. Indonesia. Con Ulanzi. Indonesia. Mafo. Indonesia. Aunque parezca. El nombre italiano. Creo que es de Indonesia. Bueno. Pues vamos a abrir. Esta pinzica. Venga. Vamos a abrir. Esta. ¿Dónde está? La cheira. Madre de Dios. Venga con Ulanzi. Ahí. Ahí está. Bueno. Vamos a quitar el plástico. El plástico es regulín. No se sale entero. Se va a cachos. Para eso no pongas plástico. Gente Ulanzi. Ay. Bueno. ¿El plástico por aquí? Fuera. Aquí tenemos. Vamos a poner esto aquí. Venga. Vamos a tomar esto aquí. Aquí tenemos que tengo también el teclado. Aquí me está estorbando. Aquí tenemos Ulanzi. Ulanzi. El modelo ST27. También me he comprado un Neewer. Y también bastante bueno. Metálico. Vi mucho de plástico. Y los comentarios de Amazon. Ah. Plástico. Metálico. Y esto no vale 15, 20 euros. O 20 y algo. Y bueno. Pues se pone aquí. Iron Man 4 Funkly. Iron Man. La verdad. Esta es que usaría Iron Man. Y aquí tenéis el dibujito. Venga. Vamos a abrir el Ulanzi. Por donde se abre. Por donde sale. Ah. Es como las cajillas de cerillas antiguas. Ajá. Bueno. Ya sabemos que no es italiano. Muy bueno aquí Ulanzi. Ten chen chen. Y aquí en Indonesia. Que yo hice un curso acelerado de Indonesia. Y además calidad certificada. Hombre. Tío. Realmente Ulanzi. Oh. Y metálico de aluminio. Fijaos que bien viene. Empaquetado. Que bien viene empaquetado. Y que duro va a ser sacar esto. Bu. Bu. Que maravilla. Esto es calidad. Esto viene de donde viene para calidad. Bu. Y han hecho el dibujo perfecto. Para que encaje. Ulanzi. Ulanzi. Bueno. Tenemos aquí el clip Ulanzi. Y aquí tenemos una rosca. Que es para cuando tú, por ejemplo, abres aquí. Graduar. Aquí está. Graduar. Y tenemos otra rosca. Ahí está. Esta sería para graduar. Porque he visto vídeos antes. Graduar esto. La presión cuando cierras. Y ahí esta rosca sería para girar. Cuando ya quieras como esté girado. Pues eso. Entonces, bueno. Vamos a colocar el iPhone. Venga. Vamos a colocar el iPhone. Aquí veis que tiene. Antes de nada. Primero que todo. Tiene la zapata por abajo. El hueco para matar una zapata. Y el hueco para matar otra zapata arriba. Con la fresca para que no la mata arriba. Está bien. Está bien. Yo es el típico cachondeo mío. Venga. Vamos a poner Ulanzi por aquí. Me va a costar mucho. Te va a acostumbrarme. Oye. Entra. Suave. No como el que he enseñado antes. El manforo todo ese de plástico. Suave. Y una vez que tú ya ha entrado suave. ¿Veis? ¿Ok? Además tiene aquí unas cosas. Los dientes para que no se resbalen el iPhone muy bien. Que no pille ningún botón. Y una vez que tú ya has colocado con la rueda esta. Clic. Aprietas. Tacata. Y ya. ¿Veis? Además aluminio. Ojo. Bueno. Bueno. Entonces, ahora yo ya podría, si quiero. Colocar. Aquí está. ¿Dónde enseña? Aquí. Vamos. Bueno. Si lo va viendo en la cámara chica. Ajá. ¿Veis? Ahí está. Y ahora con la rosca de abajo. Aprieto. Oye. Es que buena impresión de calidad da la Ulanzi. Les recomiendo. Y además, como tiene otra zapata abajo. Como aquí lo pone en la fotografía. Si queréis, pues conectar un foco. Si ponéis el Ulanzi así en horizontal. Quereis conectar un foco. Y otra cosa. ¿Veis? Correcto. Bueno. Y ya tendríamos. Ya tendríamos el invento aquí. Y ahora. Pues simplemente nos quedaría con arroscar aquí el Manfrotto. O cualquier otro tipo de que tengáis. Oye. ¿Qué pasa aquí? Ya parezco un reportero. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Acá. Aquí. Aquí. Es que se ve mejor en la cámara chica. Ahí. ¿Lo veis? Qué maravilla. Y ya es conectar. Esto. Bueno. Esto se pasa por aquí. Os he enseñado antes. Pero lo que voy a hacer es conectarlo directamente. Y ya está. Y ya es conectado. El cable se pone. Porque me dijo antes pillado aquí. Y dale va. Oye. Oh. Esto ya sí es. Esto ya sí es profesional. Lo que pasa es que la gente cuando vea en el olivar con esto. Y dice. ¿Dónde va? Este que está. ¿Qué está haciendo? ¿Viendo la mosca del olivo? Oye. Queda perfecto. Y la calidad del Ulanzi. Vamos a ver el Neewer. Que también me he pedido. También es de aluminio. Y oye. Os dejaré todas las cositas abajo. En la cajita de descripción. Todo lo que me he comprado. Por si os interesa. ¿Veis? Y luego esto lo podéis poner. El tripode si es la mesa. O el tripode si tenéis de varias alturas. En un brazo. Yo qué sé. En un lugar de una caja de cartón. Onde queráis. Y además. Bueno. Vamos a quitar el. Vamos a quitar el. Este. Mi pérdiga. Mi palo selfie de DJI. Que es auténtica maravilla. También lo recomiendo. Es con lo que uso siempre. Tengo algún marca blanca que me ha llegado con otras cosas. Una porquería comparado con el de. Con este. Pues este. Los arrosco aquí. También. Palo selfie. Ojo. Antes de enroscarlo. Decir. Esta pieza. Esta pieza. A ver. Ahí está. Esta pieza. No viene. Con el DJI. Porque el DJI. Trae un enganche propietario. Para sus cámaras de acción. Esto se compra en Amazon suelto. Que se enrosca aquí. Que se pilla aquí. Se enrosca por dos. Se compra por dos. Otras. Euro. Esto lo que hace es que. Tiene este tornillo. Para conectar. Zapata. Ok. Tornillo de universal. Bueno. Pero ya sabéis que sí que se compra aparte. Que ahora también señores que me he comprado también. Algo. Bueno. Vamos a enroscarlo. Ajá. Esto es. Por lo menos esto si viene bien que se hayan puesto de acuerdo. En que la roscas para estas cosas sean universales. En otras cosas no. Pero en esto si. Y ahora yo puedo estirar. Ya no voy a salir de plano. Yo puedo estirar el palo selfie lo que quiera. Ok. Cerrarlo. Y aquí con este tornillo que enseñé antes. Ahí. Ahí está. Sale mejor en la cámara. Así que ven. Bueno. Yo aflojo. Esto lo pongo aquí. Y ya pues veis. Y yo ya estiro lo que yo quiera. Y con el micrófono direccional. O más direccional. Pues siempre va a tener muchísima mejor calidad. Que. Que el micrófono incorporado. Os dejaré también el palo de JT ahí. El enlace afiliado. Ya sabéis que las cosas afiliadas a vosotros no os cuesta más. Y a mí me dan unos centínicos. Y ya está. Bueno. Es el manfroto y el palo. Y el palo de JT ahí ya lo tenía de antes. Ok. Venga. Vamos a dejar esto por aquí. Más cositas que he comprado. Venga. En un principio. Antes de. Antes de tirar por este cable original. Que no lo he probado todavía. Ves que lo he sacado de la caja. Tengo que probar a ver si ahora detecta. Que eso lo puedo probar ahora mismo si quiero. Tampoco. Con vosotros aquí en directo. Venga. Vamos a abrir una aplicación. Yo la primera que suelo abrir es Ferriti. Tiene aplicación de audio. Profesional. A ver si. Sí. Detecta esto. ¿Lo tengo conectado o no? Venga. Esto se ha encendido o no? Ok. No veo ninguna cosa encendida aquí. Venga. Vamos a. A ver si no he conectado bien. Venga. Quito esto. Y enchufo. Y aquí está enchufado nuevamente. Se tiene que encender una lucecita. Pero no la veo encendida. Ay. Ahora sí. Sí. Se ve que no la había metido bien. Aquí tenéis en la aplicación de Ferriti. Que es de audio muy buena. Si tenéis. A ver a qué cámara enseño. Rode. Wireless. Wireless. Coño. Rode VideoMic Go 2. Si la detecta Ferriti. La detecta cualquiera. Vamos a ver la aplicación de Final Cut Camera. Que es con la que yo suelo grabar. Me voy a. Estoy sudando. No se ve. No se ve en la. En. Ok. Rode VideoMic Go 2. Donde la enseño. Aquí. Lo veis. La aplicación. Cámara. Rode Video. Video Go. Y la aplicación de Blackmagic. Exactamente igual. Vamos a abrirla. Ya que estoy abriendo cosas. Cámara. Audio. Fuente de audio. Blackmagic. Cámara. Donde la enseño. Ahí está. Rode VideoMic Go. Y el iPhone integrado. El micrófono. Pues aquí lo tenéis. Es detectado por. Por todas las aplicaciones importantes. Con la. Hostia. Se queda así de pie. Qué guapo. No. Es detectado por. Por la. Por las aplicaciones de audio. Y por las aplicaciones de vídeo. De cámara. De cámara de vídeo. Más cositas. Venga. Que se me va. Puff. Madre de Dios. Ahora no puedo. Agarrar la etiqueta. Venga. Vamos a quitar este plano. Me ha dado muy buena impresión. El Ulanzi este. Y además. Lo estoy abriendo con vosotros. Más cosas. Bueno. Me compré también. Esto es de cable pelado. Una tienda de Extremadura. Le he comprado algunas cosas. Antes enviaban a ellos directamente. Le pedías a ver un cablecito. De nada. Te lo enviaban en una carga. En un sobre. Con su sellico. Ahora ya envían a esa Amazon King quien envía. Esto es un adaptador. Un adaptador de zapata. Por si. Como yo no sabía. Al final estuve dudando si comprarme esto o lo otro. Pues al final. Es un simple adaptador. Que nada que vale mejor. Es decir. Tú conectas esto. En la zapata. Ok. En la zapata. Aquí. Y. Y con esto ya pues. Arriba. En la rosca que trae la zapata. Por abajo. Y con esto. Tú esta rosca ya la gradúas. Como he enseñado antes. Y esto. Lo metes en la zapata. Y aprietas la rosca de abajo. Es por si tenéis un palo selfie. Y tenéis cualquier cosa que os haga falta. Porque os falte esto. Pues esto. Valía poco y me lo compré. Ok. Pues ya está. Lo metemos aquí. Venga aquí. Luego ya voy. Esto también de Neewer. Fui un poco comprando. Neewer es una marca bastante buena. Bastante. Uy. Barata. Buena. Y que bueno. Y que trae cosas buenas. Así que venga. Esto también. Un adaptador de zapata. Pero. Es la base. No es como he enseñado antes. Lo de cable pelado. El tornillo. Colado a roscas. Oye. Si. Si. Lanfi pone plasticucho. Neewer pone plástico. De ese que te da en la tienda. Cuando te venden el bacalao. En la tienda de barrio. Más plástico. Venga. A ver Neewer. ¿Qué está pasando con Neewer? Una bajita por aquí. Una bajita platea. Ay. No lo sin día. Ni día sin mañana. Aquí lo tenéis. ST26. Ahora todos con ST. Estos se han copiado de la gente de Rode. Bueno. Fijaos que juego. Que jueguito me he comprado. Quedan ya el papelico. Estos son. ¿Veis? Por si no tenéis zapata. Donde meter. El tornillo. Que dije antes. Taca taca. Taca taca. Pues. Esto. Lo enrosca aquí. Y aquí tenéis. Esto. Aquí. Lo enrosca aquí. Abajo. Y se pone así. Y aquí tenéis un adaptador. Para. Para. Para que tengáis una. Una zapata. La flashica. ¿Veis? De aquí para allá. Además. Te trae tu. Tu llave. Allen. Para ponerlo en un. En un. En un trípode. En un palo selfie. En un. Yo que sé. Onde queráis. Oye. Viene muy bien empaquetado. Bien. Y sus tornillos. También. ¿Veis? Tornillos que van. En los huecos. Para agarrar la zapata. Pues al palo. A la. A donde queráis. Pues traemos. Un montón de tornillos. Trae aquí. Y de los finos. También. ¿Veis? Los chiquillos también. Que trae dos llaves de Allen. Una gorda. Y una fina. Y tornillos. Unos gordos. Y uno fino. Esto no vale nada. Estos son. Yo que sé. 10. 11. 12 euros. O menos. Y. Y bueno. Y te puedes sacar de un apuro. Si no tienes cositas. Yo de momento. Parece que tengo todo. No voy a hacer uso de ellas. Pero por si. Me lo compré por si. Por si. Porque no recordaba lo que tenía. Por aquí fuera también. Al suelo. Cable. Cable. Esto me lo compré antes de. De comprar el de Rode. Me compré cables primero. Y luego pensé. Bueno. Voy. Fui a la web de Rode. Y vi que tenía cables originales. Digo. Bueno. Ugreen también. Porque Ugreen. Ya sabéis que últimamente parte la pana. Y son cables USB-C. A USB-C. ¿Ok? Lo que pasa es que estos son más rígidos. Estos de Ugreen. Son más rígidos. ¿Ok? Este no parece mucho. Porque yo vi los comentarios de Amazon. Es que es muy tieso. Muy rígido. No sé qué. Muy rígido. A ver si voy a romper el enchufe del teléfono. Oye. Pues no es tan rígido. No es tan rígido. Oye. Que esto. Mira. Mira. No. No. No es rígido. Los comentarios de Amazon a veces no. Y bueno. Son cables. Este es cable USB-C. De codo. Así. Normal. No es un codo puesto como el. Este de. De Rode. Ah. Que está enchufado. Pero bueno. Para enchufar cualquier cosa. También. Que en esta posición. También sirve evidentemente para esto. Lo conectas así. Está en el USB-C del micro. Y aquí. En el iPhone. Y no lo compré muy largo. Este no sé si es de un metro. Creo que era de un metro. Estuve dudando un metro. Medio metro. Etcétera. Creo que este al final es de un metro. ¿No? Aquí lo pondrá. ¿No? Eh. Un metro. Este es de un metro. Bueno. No solamente para conectar el iPhone. Si tienes una interfaz de audio. Si tienes otro micrófono gordo. Como estos. De USB-C. Pues también te sirve. No solamente para el iPhone. Así que vamos a dejar el cable por aquí. Está tocando cosas. Al suelo. Venga. Luego recojo. Y este cable también me lo compré. Esta es una marca que ya conozco yo hace mucho tiempo. Que se llama J. Sauks. Creo que. De no sé dónde. De United Kingdom pone aquí. ¿No? De Uslan. Que ponen dos cosas. ¿De China? ¿O de dónde será? Bueno. De China. Mad in China. Y Wang Kong. No sé qué. Bueno. Este. Yo tengo cables de audio. Cuando yo usaba monitores de audio. Estar. No tengo muchos. De esta marca. De esta marca. A ver. Si esta es muy. Rígido. ¿No? Lo compré también antes de comprarme el de rodeo original. Esto es. Pues un. De esto. Una presilla. Como lo digo yo. Pues para. Uy. Este sí. Más gordo. Oh. Hostia. Esto. Esto. Me he equivocado yo. O me han mandado uno más largo. Ay. La virgen. Por Dios. Aquí papelico. Bueno. Esto es un cable. Que es diferente. Aquí veis. Veis. Yo me he pasado. O me han mandado yo. Uno tan larguísimo. Por Dios. Me parece que me han mandado yo. Uno tan larguísimo. ¿De cuánto es? Pues una barbaridad. Die. Oh. Se han pasado. Esta. Esta gente. Me habrán mandado otro tamaño. Pero bueno. No lo voy a usar en el iPhone. Ni de coña. Esto. Bueno. Veis lo que decía. Este es. El USB-C. Así. En codo. Así de 90 grados. Pero he expuesto así. Y no he expuesto así. Como. Como. Como este. Veis aquí. A diferencia. Ajá. Bueno. Pues este. Pues para cualquier cosa. Para un micrófono USB. En la otra punta es. Plano. El conector USB. Y en esta punta es. De 90 grados. Así. Esto es para conectar. O cualquier cosa. Pero esto para el iPhone. Evidentemente. No voy a usar. Que esto es más tieso. Esto es para una cosa gorda. Pues ya estaría. Gente. Ya estaría. Eso es lo que me he comprado. Mayormente. Lo que realmente me va a servir. Quitando los cables. Estos últimos. Que os he enseñado. Es lo que enseñé primero. Evidentemente. Evidentemente. También. Si no tienes. De USB-C. A USB-C. Puedes usar. Un cable. Pues como este. Por ejemplo. Como este que tengo yo. Aquí. Pues. Este es el de la. De la interfaz de audio. De mi. SSL 2+. Pues USB-A. A USB-C. Si lo dejan. Está en el PC. En el portátil. Y no tenéis conexión USB-C. Pues USB-A. A USB-C. También. Puedes conectar el micrófono. Y. Ya está. Gente. Ya para ir cerrando. Para ir cerrando. Ya. Yo lo que. Lo que haré. Es que me quedo ya con el. Con el cable original. De Rode. Ok. Pues bueno. Así. Esto sería. Esto. A ver. Ajá. Ajá. Así pues. Para grabarme. Grabar el audio. Direccional. De cañón de escopeta. Y normalmente. Lo que me llevo. Es esto. El palo selfie. Para retirarme un poco. Que no se veía tan pegado. El hocico. Pues aquí vamos a dejarlo. Gente. Vuelvo a repetir. Que. En un próximo. Mira. Se queda así. Así también. Me han dado ganas de. De bueno. Vamos a. Ya que estoy aquí. Vamos a ver. Otra cosita. Voy a desconectarlo. Un momentito. Antes de despedirme. Ya. Si he hecho un minuto más. Ya da igual. Conectar el cable USB-C. Y voy a. A desenroscar un poquito. La rosca. Esta. De que. Amarra zapatas. Esto se queda firme. Firme. Saco. Me han dado ganas de. De. Bueno. Vamos a aflojar. Este tornillo. Color granate. Fijaos que bien sale. Como dije antes. Vamos a. Este. Lo puedes poner así. Ok. Horizontal. Vamos a apretar este. El que aprieta. Que es el gordo negro. Aflojamos este. Que es el que abre. Y por si quiere grabar en vertical. Para TikTok. Cosa que yo no tengo. Y por eso es bueno. Ahí está. Que se. Ahí está. Por eso es bueno el cable de codo. Ok. Para USB-C. Porque ahora. Fijaos. Lo pones aquí. Bueno. Aquí. Ok. Entonces. Si tú quieres grabar. Si tú quieres grabar. Si tú quieres grabar y ponerte aquí el micrófono. En vez de ponértelo allí. Aquí vamos a conectar una mejilla. Aprendamos. Y aquí te pondrías poner la otra zapata. Yo soy cortijero. Total. Ahí está. Fijaos. Aquí. A ver si se ve la cámara chica. Ahí está. Que está al revés. Ahí está. Ahí está el micrófono. Y en esta zapata que queda libre. Podrías poner un foquito. Como está en la fotografía. Un foquito. O otra cualquier cosa. Ok. Y ya estaría. Por eso. Si buscáis. Una. Un enganche de móvil. Una pinza de móvil. O un soporte móvil. Con zapata. Que si es posible que tenga. En los dos lados. Mejor que mejor. Para poder conectar aquí. Un micrófono. Aquí otra cosa. Un foco. O lo que sea. Y ya está. Y. Importante. Que un cable que tenga codo. Como este. Pues para qué. Porque si ponéis así. Dependiendo del enganche. O que os pilléis. Pues tenéis que conectar. El cable de codo. Aquí. ¿Veis? Y no hay problema. Pero si es un cable que no tenga codo. Como este. Ok. Si es como este. Pues no vais a poder. Aunque este. Este es muy deso. Y sí. Inclusive con este. De codo. Con este. Que hemos visto antes. Fijaos. Este de codo. Que no es original. También. Lo conectáis así. ¿Veis? Y hay hueco suficiente. Para conectar los. Y tirar. Por eso. Hace falta. Pues si ponéis el móvil en vertical. Hace falta un cable. Con codo. De 90 grados. Sí. O sí. Bueno gente. Me eché muy largo. Lo siento. A ver si el de las parábadas de sonido. Lo hago un poquito más. Corto. Lo hago un poquito más. 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 Gracias por ver el video.